Bueno por ahí, a bailar con Orquesta Melao Macorina ponme la mano y ponme la mano y ponme la mano donde ya tú sabes baby Macorina ponme la mano y ponme la mano donde ya tú sabes baby Macorina ponme la mano y ponme la mano y ponme la mano y ponme la mano aquí Y todos los merengueros, arriba en la mano Seguimos, seguimos, seguimos Y pa' que me invita si saben como me pongo amor y abendoro me voy a un asado como tomo llego luego Sabes, te quiero, vete a dormir tranquila, te despierto cuando llego Y te juro que te despierto, no te preocupes mami Amor, ya 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 vengo Me voy a un asado como tomo llego luego tú sabes que te quiero Vete a dormir tranquila, te despierto cuando llego Se cansó de llamar y él no respondió jamás Llegó la gatoqueada y después la guitarreada Y a todos los borrachos me pidieron que cantara, que cante Qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la que te permite no puede decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de la fiesta me pidieron una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo, de no poder decir que no Oooo, ooo, ooo, ooo Oooo, ooo, 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 ooo Qué culpa tengo yo, de no poder decir que no Oooo, ooo, 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 ooo Qué culpa tengo yo, de no poder decir que no Amor, créeme, cuando quise volver me acaparon esa gente Sabes, la adesce Te dije ya me voy, pero insistieron que me quede Se cansó de llamar, que bárbaros, y él no respondió jamás Llamaron a un taxi que me lleven a la casa, y todos los con vos Y en el concierto todo el mundo esperándome, aquí en la cruz Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que la gente permite no puede decir que no Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Que después de la fiesta me piden una canción Pero qué culpa tengo yo, pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo de no poder decir que no Oye, y esto va para todos los merengueros De todas las guatelitas Acabando Woo 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 Woo